...para tu negocio, para ti y tu familia, tenemos lo que buscas, la nueva Kembo H2. Claro que sí, Janet, con motor ahorrador de 1.5 litros y tres filas de asiento super recontraespaciosa. Ah, y también tiene una versión de... No, un favor, hagamos algo bien simple, grábalo por frases, por ejemplo... Ya estoy terminando, miren. La última, la última. Ya? Ahora saca mi poste. No, no, no. Ay, 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 ay. ¿Papé, más adelante, por favor? Más adelante, papá. Ahí, ahí. Y aquí, aquí hay un poeno. Ahí, bueno. ¿Quién es? Mira. Eh... Lobo de la botana, un poco de la voz. Miren, lobo de la botana. Muy bien. Eso. Lobo de la cabeza. Lobo de la sorpresa. Tomásele. ¡Oh! Chica, saludos para la página de Clavito. Saludos para la página de Clavito. ¿Qué se está transmitiendo? Saluda. Wow, y si quieres un vehículo espacioso para tu negocio, para ti y tu familia, ya tenemos lo que buscas, la nueva Kimbo H2. Claro que sí, ya tengo un motor ahorrador de 1.5 litros, 3 filas de acento, 3 perros. ¿Sabes desde cuánto? ¿Desde cuánto? Hola, ¿qué tal? Hola, qué tal, 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 ¿qué tal? Estamos aquí grabando. Ya gracias. Esta chica es la nueva. Esta chica es la nueva. Esta chica es la nueva. La gente que está tranquila. Gracias. Qué increíble. La gente que está haciendo. 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 Gracias por estar pendientes de lo que hacemos, amigos y seguidores de Clavito Chela. Un beso para todo el público maravilloso de Clavito y Chela. Ya saben que estamos en las calientitas de Milber Huarac. ¡No! Así es este pesado. Y vamos a pochar quién está agarrando la cámara. Sólo pensadiscima. Yo le dije, ya lo hice. Es que ángalo, es que ángalo. Estamos acá. Yo estamos acá. ¿Cómo, cómo? Es que ángalo, es que ángalo. Estamos acá. jajajaja dos cámaras acá, una cámara con Yanet y una cámara para terminar y corre para el otro lado empieza con la cámara central, la musical ya y la otra cámara suelta con un clavito por favor, peladito tú con el clavo ok, ya vamos la cuenta Yanet vamos manos prevenidos vamos vamos Ramón tres, dos, uno grabando Yanet es un espectacular S3 de Kembo y yo con mi H2 o sea que por favor gracias Kembo sigamos con la música porque tú quieres bailar ya está en el escenario de Gran Clavito y Xuchela y con esto que dice adiós adelante Clavito vamos Clavito y Xuchela y suena bien chicos si te compras uno esta es una canción que le hemos hecho especialmente a nuestra adorada Grace sabemos que nos ha dejado un gran vacío y el vacío es siempre pasado pero creo que el el en estos últimos días ha hecho que que toquemos un tema que a ella bastante le gustaba es un tema del maestro Gonzalo Hermosa lo hemos arreglado a nuestro a nuestro estilo y la verdad espero que que les guste ¿no? bueno el tema titula el adiós adiós mi amor buena suerte hasta que el tiempo nos junte adiós sigo mi camino recuérdame con cariño adiós adiós sigo mi camino recuérdame con cariño no 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 adiós 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 mi amor buena suerte hasta que el tiempo nos junte Adiós, sigo mi camino, recordadme contigo. 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 SIG, 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 SIG. ¿Cómo se llama mi querriño? 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 ¿Qué pasa si yo comencé a grabar con Paco Anive con las chicas? Claro con las chicas de su madre ¿Qué? Con las chicas de su madre Chicos, no se emocionen porque estamos bien al tiempo, queremos música ¿Cuál es la que vamos a hacer esta canción? Así fue. Así fue. De Warak. Mi pelo es un loco más. Bien, chicos. Este es parte de los arreglos que hicimos cuando falleció el gran maestro con Pagalli. Vamos a ver. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Enamorado. Enamorado. Y así fue. Me enamoré. Perdona si te causo dolor Perdona si te digo Dios ¿Cómo se me ha preguntado? Yo le he dicho que no Si tú eres saco yo ni contigo A él lo quiero ya terminado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo en mi ser pasado No quédate 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 10 y 14, estamos en San Juan de Gancho y Pérez ¿Cuánto vas a ver? Termina de cantar ellos y darles ellos el segundo ¿Cuándo terminas de cantar? Termina de cantar ellos en San Juan de Gancho y Pérez Si tú quieres seré tus amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te amaré, 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 no te amaré. No te amaré, no te amaré. No te amaré, no te amaré, no te amaré. No te amaré, no te amaré. No te amaré, no te amaré, no te amaré. 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 No te amaré, no te amaré. No te amaré, no te amaré, no te amaré. No te amaré. No te amaré. No te amaré, no te amaré. 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 en la playa de San Pedro desde las 7 de la noche en el estadio municipal de Lurín saludos para San Antónico bueno hablando de eventos el día domingo 26 estamos en la playa Arica celebrando el festival de verano con la municipalidad de Lurín ahora si vamos a más canciones de clavito si uy ay ya te cuento después que cantes después que cantes siento que no puedo vivir sin ti es tía y ahí me escuché la o la chica no sé a ver esto es Norca ¿qué tal? siento que no puedo vivir sin ti ella vino chau y mi padre siempre me tomo para vivir sin ti ¿qué te has hecho? me la perfecha al chaballo me crea otra linda 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 oye es Norrico y las palmas arriba ¡hey! ¡hey! y las palmas arriba ¡hey! ¡hey! y las palmas arriba ¡hey! ¡hey! vamos a ganarlo con la noche señores ¡hey! y ahora lo que no puedo vivir sin ti y las palmas arriba ¡hey! 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 y las palmas arriba los salbutes porque no puedo vivir sin ti hay razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!